Hola traders, hoy vamos a hablar de por qué la multipotencialidad puede ir en tu contra en el trading. Hoy vamos a hablar de lo que es la multipotencialidad, que es un concepto nuevo, desarrollado creo que en la última década o así, y que está muy de moda hoy en día. Hoy en día en el mundo de los millennial y de otras generaciones que han nacido ya con el mundo de internet totalmente desarrollado, se ha descubierto que hay gente que tiene muchos talentos diferentes. Vamos a definir en primer lugar lo que es un multipotencial. Los multipotenciales son personas que tienen varias capacidades y capacidades muy diversas. Vamos a decir un ejemplo inventado. Por ejemplo, una persona que es muy buena con la danza, pero que a la vez es muy buena con la tecnología y que a la vez es muy buena programando. Como veis, estas tres habilidades son relativamente diferentes y esto definiría una persona multipotencial. Yo descubrí tarde, porque ya he sido un poquito más mayor que un millennial, que soy una persona multipotencial, pertenezco a esta categoría y esto tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de desventajas que es importante que conozcas y mira a ver si eres multipotencial y te sirve este vídeo. Y si no eres multipotencial tampoco pasa nada, porque también tienen ventajas no serlo. Así que esto no es un vídeo en plan discriminatorio de, hoy no soy multipotencial, vaya putada. No, no va por ahí. Normalmente a los multipotenciales les dicen, aprendí de mucho, maestro de nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se meten en muchos fregados, en muchos campos del conocimiento y que al final, como les gustan tantas cosas diferentes, es difícil profundizar de forma muy bestia. Y para ser maestro realmente vamos a necesitar profundizar en mucho, en un terreno. Entonces, es muy importante que entiendas que la gente que es multipotencial se acerca al trading más que nada por curiosidad intelectual. No es necesariamente por dinero o por una necesidad económica, sino que vamos a encontrar muchos multipotenciales acercándose al trading porque ven que es un área donde es intrigante, donde hay que dominar muchas áreas diferentes. Ahora vamos a hablar de esto. Y esto les hace acercarse al trading. Dicen, oye, pues mira, es un área donde puedo tocar diferentes palos. Y al multipotencial no le gusta encasillarse, no le gusta hacer una única cosa, sino que le gusta saltar de palo en palo. Es una de las características del multipotencial. Muchos niños con este síndrome de atención, que es un síndrome inventado, según yo, por la psiquiatría, me parece que es una etiqueta muy errada. Muchos niños, en el fondo lo que son es multipotenciales, que no se pueden concentrar en las cosas de matemáticas porque les interesa más el pajarito que está ahí fuera y es 100% válido. ¡Suscríbete en el cuadrito! Y tiene que ver más con el problema del sistema educativo, que está muy mal estructurado, que con los problemas psiquiátricos del niño. Y encima los medican. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, si ha sido multipotencial y tan medicado, vaya putada, porque no tenían ningún derecho a haberlo hecho, los médicos. Dicho esto, quiero que entiendas que el multipotencial tiene también otra serie de ventajas, que es que aprenden muy rápido, que se hacen con las cosas rápido, y que dominan varias áreas. Son buenos en diferentes habilidades. Son buenos en habilidades artísticas y a la vez pueden ser buenos en habilidades técnicas y a la vez en habilidades sociales. Esto es muy, muy interesante. Y les gusta saltar de palo en palo. ¿Qué ocurre con el trading? Que el trading es un área multipotencial, por definición. Porque tiene que ver, en primer lugar, con finanzas y macroeconomía, con lo cual tienes que dominar bastante de lo que es la macroeconomía, los países, los movimientos financieros, bases económicas. Deberías saber de eso. Es un área muy tecnológica, cada vez más. Está ahora con la inteligencia artificial, con el tema de la programación, con el área tecnológica. Es un área técnica, porque tienes que dominar plataformas. Es un área matemática. Tienes que saber de números, estadística, big data. Está entrando mucho en el área del trading. Y es un área emocional, es un área psicológica. Tienes que dominar diferentes partes de la psicología tuya y de la psicología de masas para entender los movimientos de mercado, psicología conductual. Hay muchos economistas que están entrando desde la psicología ganando premios noveles de economía. Entonces, es multidisciplinar. Esto lo hace muy atractivo para un multipotencial, porque puedes saltar de un momento macro a un momento micro, a un momento tecnológico. Pero claro, ¿qué pasa? Que si somos multipotenciales, pues sí, sabremos mucho de muchas áreas del trading, pero no vamos a sacarle el 100% del partido que tiene el trading. Y el trading tiene un problema, y es que es, desde el día uno, tú estás compitiendo contra Messi. Tú entras a la plataforma MetaTrader, estás comprando euro dólar. Oye, si te mola el vídeo, pues comenta. Pero también está comprando euro dólar, Credit Suisse, Ginebra, y están comprando unos cuantos billones de dólares en ese momento. Y estás en el mismo mercado. Estás compitiendo contra Credit Suisse, contra Deutsche Bank, contra los grandes mesas de tesorería, de muchos hedge funds. Estás compitiendo contra Ray Dalio, contra Warren Buffett, contra los grandes, Jim Simons. Pongo aquí fotos, porque mola. Y tú eres un mindundi. Entonces, si eres un multipotencial, ¿qué pasa? Que no te especializas en un área. Que estás compitiendo contra los grandes, tocas todos los palos, sabes mucho de todo, pero en el fondo no has llegado a especializarte. Entonces, tienes que encontrar una forma de que no toques tantos palos de aquella manera. Tampoco podemos al multipotencial restringirle, porque su naturaleza es de saltarina. Entonces, tienes que montarlo de determinada manera, de que pases de un tema a otro, pero que cada vez vayas profundizando. Es decir, me cansé de macroeconomía, mañana toca desarrollo de sistemas, es válido, pero tienes que hacértelo atractivo, porque uno de los problemas del multipotencial es que puede llamarle atención otra cosa y puede abandonar el trading. Y es una pena, porque es una persona con talento, es una persona que ha profundizado bastante y como de repente se vaya, por ejemplo, está en el mundo Forex y de repente se va al mundo cripto y de repente tal, pues salta de una cosa en otra y al final esto hace que no triunfe. Te lo digo porque lo conozco de cerca y yo, como multipotencial que soy, me he creado un esquema para seguir profundizando en los temas que he dejado a medias. No quiere decir que sea una persona que tenga poco foco, me he trabajado mucho el foco para poder ir cada vez más adentro. Y esto lo digo por muchos de vosotros, que sois un poco más jóvenes que yo, que sois millennials, que habéis crecido ya en el mundo de Internet y el mundo de Internet os ha dado la oportunidad de ser mucho más multipotenciales. Nosotros en nuestra época no teníamos tantas opciones, salvo que fueras ratón de biblioteca o hablaras con mucha gente, eras más especializado. Y ahora es el momento de suscribirte en el cuadrito. Y esto ha hecho que muchos desarrolléis vuestra multipotencialidad, pero que os falte mucho foco. Y no os lo digo como crítica, os lo digo como que tenéis una ventaja, pero también se ha convertido en una desventaja. Así que trabajaros por favor el foco, trabajaros el estar realmente en un tema y profundizar en él cuando os canséis pasar a otro tema, pero siempre dentro del mismo área. No os saltéis en exceso, no os saltéis de área del futuro a la cripto, de la cripto al forex, de la forex al algorítmico, del algoritmo al manual. Eso no va a llegar a buen término. Es decir, es un foco diversificado lo que tenéis que hacer. No podéis ir en contra de vuestra naturaleza si sois multipotenciales. Os recomiendo, de varios test en internet, buscarlo, googlearlo, que os hagáis un test y veáis si sois multipotenciales, también os lo pueden decir vuestra familia. Mi madre me decía que si lo próximo iba a ser astronauta, si no iba a ir a la NASA, porque he hecho tantas profesiones en mi vida que cuando ya me enfoqué en el trading, que es una de las profesiones que he hecho ya más de una década, con un foco brutal, los que se han formado conmigo saben que soy una persona brutalmente enfocada, igual les sorprende que les diga que soy multipotencial. Yo te veía súper enfocado, sí, pero porque me lo he trabajado. Y quiero decirte que lo conviertas en una ventaja, pero que hagas la diversificación enfocada, que decidas un área de intereses, pero que la limites. Que no te interese absolutamente todo y luego hagas baile, y luego hagas no sé qué. No está mal que hagas baile, pero cógete dos, tres temitas, por favor, no cien, y métete a saco en estos, porque si no, en el trading va a ser muy difícil que triunfes y va a ir en tu contra esta habilidad que tienes. Hablaremos también de otros aspectos de la multipotencialidad si quieres en otros vídeos y desarrolla una curiosidad extrema en un área. Ojalá que sea, en mi caso fue el trading algorítmico y te voy a explicar por qué, porque el trading algorítmico no tiene techo. Según desarrollas más sistemas, más te das cuenta que necesitas saber más, según profundizas más, más necesitas desarrollar y es un campo tan enorme que nunca acaba y para un pont multipotencial es un campo genial, porque según más tocas, más puedes hacer, más puedes aprender, más curiosidad intelectual te puede despertar. Y ahora, mira, 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 el cuadrito. Suscríbete. ¡Achó! Qué aburrido el vídeo, ¿no? Me tiene molido ya. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.